Hola a todos, mi nombre es Emil y en este vídeo vamos a aprender a tejer estas pantuflas para adultos a crochet. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Vamos a empezar las pantuflas desde la parte de la suela. Lo que vamos a hacer es levantar una cadena de 22 cadenetas. Vamos a doblar así el hilo que al cabo quede por debajo del hilo que viene del ovillo y así forme este círculo. Por el medio del cual vamos a introducir el ganchillo y sacar hilo del que viene del ovillo. Así se nos forma el nuevo correllizo a partir del cual vamos a levantar las 22 cadenetas envolviendo el ganchillo. Y sacamos por el medio de la cadeneta. Ya tenemos una. Envolvemos el ganchillo, otra vez sacamos hilo y ya tenemos dos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, veintiuno y veintidós. Y lo que vamos a hacer es empezar con la primera vuelta de la suela. Para ello vamos a levantar primero dos cadenetas en el aire. Una y dos que corresponden a un medio punto. Así que vamos a empezar con un medio punto desde la tercera cadeneta. Normalmente se empieza desde la cuarta pero vamos a empezar desde la tercera ya que sería un aumento nada más empezar el tejido. Para ello envolvemos el ganchillo, contamos una, dos y tres. En la tercera cadeneta introducimos el ganchillo por el medio, sacamos hilo y ahora los tres puntos que tenemos en el ganchillo los sacamos juntos, los cerramos juntos. Este es el medio punto. Y ya tenemos nuestro primer aumento. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con medios puntos hasta el final de la cadena. Así que continuamos envolviendo el ganchillo por el medio de la cadeneta, sacamos y cerramos los tres puntos. Otra vez envolvemos en la siguiente cadeneta, introducimos, sacamos hilo y cerramos los tres puntos. Así continuamos hasta llegar al final de toda la cadena. Bueno, llegamos hasta el final de la cadena. Igual que empezamos con un aumento, aquí también al final haremos un aumento, pero sería de cuatro puntos. Así que en la última cadeneta aquí, hacemos cuatro puntos seguidos. Así que hacemos uno, en el mismo espacio, dos. Vamos a girar un poquito para poder continuar hacia el otro lado de la cadena. Hacemos tres y cuatro puntos en el mismo espacio. Con este aumento lo que hacemos es girar 180 grados el tejido y continuar tejiendo la cadena por el otro lado. Así que lo que vamos a hacer es buscar a cada cadeneta que hemos hecho un medio punto por el otro lado, haremos otro medio punto por aquí. Así que empezamos por aquí, un medio punto, aquí en el siguiente punto, otro medio punto, y así continuaremos con medios puntos hasta llegar otra vez a donde hemos empezado toda la cadena. Y continuamos. Bueno, para terminar la vuelta lo que vamos a hacer es terminar y con un aumento por este lado también, en la misma cadena, en la misma cadeneta que hemos empezado con el aumento. Es decir, en esta cadeneta donde hemos hecho el primer medio punto, haremos otros dos, aquí, uno y dos. Y vamos a buscar la segunda cadeneta de las dos que hemos levantado en el aire, una y dos, y aquí introducimos el ganchillo. Y sacamos un punto deslizado, de esta manera unimos el primer punto con el último. Y esta es la primera vuelta. Vamos a continuar con la segunda vuelta de la suela y para ello otra vez levantamos dos cadenetas, una y dos. Y aquí nada más empezar, vamos a hacer dos aumentos seguidos y para ello envolvemos el ganchillo. Mirad, donde tenemos, de donde salen estas dos cadenetas aquí. Aquí vamos a hacer un punto, un medio punto, y este sería nuestro primer aumento. El siguiente aumento sería en este punto que está como un poco roto, veréis. Haremos otros dos puntos, otros dos medios puntos, así que hacemos uno y dos medios puntos en el mismo espacio. Y ya tenemos nuestros dos aumentos, nada más empezar el tejido. Ahora vamos a continuar con diez medios puntos en los siguientes diez, en las siguientes diez cadenetas o los siguientes diez puntos. Así que hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y diez medios puntos. Y ahora lo continuaremos con diez puntos altos. Eso lo hacemos para que la parte del talón nos quede más estrecha y la parte del pie más ancha. Así que, para el punto alto, envolvemos el ganchillo otra vez, introducimos por el medio del punto, sacamos hilo y hasta aquí igual que el medio punto. Pero el punto alto es cerrar primero los primeros dos puntos, y luego, otra vez los dos puntos. Así que ya tenemos el primer punto alto. Para el segundo, otra vez envolvemos en el siguiente punto. Sacamos, cerramos dos y dos. Ya tenemos dos, ya tenemos dos puntos altos. Tres, cuatro, nueve y diez puntos altos, que es la parte ancha del pie, de los dedos. Y ahora, continuación, vamos a hacer cuatro aumentos seguidos, pero de puntos altos. Es decir, cada aumento sería de dos puntos altos en el mismo espacio, en la misma cadeneta del punto anterior. Así que primero aquí, un punto alto. En el mismo espacio, otro punto alto. Ya tenemos el primer aumento. El segundo aumento, de dos puntos altos. El tercero, de dos puntos altos también. Y el cuarto. Y ya tenemos los cuatro aumentos de dos puntos altos. ¿Qué hacemos ahora? Por el otro lado, ya que la suela va a ser simétrica, lo que vamos a hacer es, primero, diez puntos altos, y luego, diez medios puntos. Así que continuamos, primero con los diez puntos altos, y luego con los diez medios puntos. Diez puntos altos, hasta aquí. Y ahora continuamos con los diez medios puntos. Uno, dos, y diez medios puntos. Y vamos a hacer ahora dos aumentos seguidos de dos medios puntos. Así que hacemos el primero, un medio punto, y dos. En el siguiente aquí, hacemos un medio punto, y dos medios puntos. Y ya tenemos los dos aumentos. Ahora vamos a buscar una y dos, la primera y la segunda cadeneta. Esta vez la vamos a saltar, aquí, una y dos, que son la altura. Y en vez de empinchar aquí en la segunda, vamos a buscar la tercera cadeneta, que es del primer punto. Introducimos por el medio y hacemos un punto deslizado. Es decir, la segunda cadeneta la buscamos solo en la primera vuelta. Así que, en la segunda vuelta, lo hacemos en la tercera, y ahora vamos a continuar con la tercera vuelta. Levantando otra vez dos cadenetas. Una, y dos. Aquí en el mismo espacio, vamos a hacer otro punto, que corresponde a, otra vez, a un aumento. Medio punto. Y aquí, nada más empezar, tenemos que hacer cuatro aumentos seguidos. Ya tenemos uno. Continuamos con dos aumentos. Luego, el tercer aumento. Todos de medios puntos. Tres. Y cuatro aumentos de medios puntos. Y seguimos otra vez con la parte recta, donde vamos a hacer otra vez. Primero, diez medios puntos y luego diez puntos altos. Así que continuamos. Un medio punto. Uno, dos, nueve, y diez puntos altos. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar con ocho aumentos en esta parte. Así que hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho aumentos de dos puntos altos cada uno de ellos. Así que continuamos. Uno, dos, y ocho aumentos de dos puntos altos. ¿Qué hacemos? Otra vez continuamos con diez puntos altos. Es decir, la mitad de la suela la hacemos con puntos altos y la otra mitad con medios puntos. Así que hacemos diez puntos altos, diez medios puntos y aquí también haremos cuatro aumentos. Y continuamos. Y diez medios puntos. Y ahora vamos a hacer cuatro aumentos seguidos. Uno, dos, tres, y veréis, el cuarto aumento lo vamos a hacer en la cadeneta que está aquí en el fondo. Bueno, ¿eso por qué lo hacemos así? Eso lo hacemos para que nos quede en medio la unión entre el primero y el último punto. Si no, lo que tendríamos que haber hecho es empezar el aumento desde este lado aquí, desde la misma cadeneta, y aquí quedaría el segundo aumento. De esta manera, si lo hubiéramos hecho en las últimas dos vueltas, se nos hubiera desviado el centro del talón. De esta manera, el talón nos queda en medio. Así que aquí hacemos el cuarto aumento de dos medios puntos y otra vez hacemos en el primero, en el segundo, en el tercero aquí, hacemos un punto deslizado. Y veréis que nos queda en medio el talón. Bueno, esta es la tercera vuelta de la suela con aumentos. Nos queda solo una más, en la que lo que vamos a hacer es una vuelta recto, tejiendo recto, solo en medios puntos, sin hacer ningún aumento ni ninguna disminución. Solo medios puntos alrededor de toda la suela la cuarta vuelta. Así que empezamos, una y dos cadenetas de altura, y desde el segundo punto aquí, empezamos con medios puntos. En cada punto solo un medio punto. Hasta dar la vuelta completa de la suela. Terminamos ya esta cuarta vuelta. Lo que vamos a hacer es aquí, en vez de hacer un punto deslizado, vamos a cortar unos 10-15 centímetros. Vamos a sacar del todo el punto, mirad. Y vamos a buscar este primer punto, por el medio del cual vamos a introducir el ganchillo para sacar el hilo. Mirad, lo sacamos aquí. Y luego lo metemos por aquí, por el medio de donde sale el mismo punto, el mismo hilo. Así que hacemos por aquí. Eso lo podéis hacer también con una aguja, os puede resultar más cómodo con el ganchillo. De esta manera. Eso lo hacemos para que siga la cadena a todo alrededor de la suela. Bueno, para la base de la pantufla, otra vez vamos a empezar levantando una cadena, pero de cuatro cadenetas. De la misma manera, doblamos otra vez el hilo, secamos, y hacemos el nuevo corredizo. A partir del cual vamos a hacer las cuatro cadenetas. Una, dos, tres, y cuatro cadenetas. Y vamos a levantar una cadeneta más, que sería la altura del punto bajo, pero solo en la primera vuelta. En esta primera vuelta vamos a empezar con puntos bajos, levantando una cadeneta, y para ello vamos a retorcer la primera, no, a la segunda cadeneta aquí. Introducimos, sacamos, y cerramos los dos puntos. Este es el punto bajo. Luego en el siguiente hacemos otro punto bajo. Dos, tres, y cuatro puntos bajos. Luego lo que vamos a hacer es levantar dos cadenetas, una, y dos. Y en el mismo espacio aquí, en el último punto donde hemos levantado un punto bajo, levantaremos otro punto bajo. Así que introducimos, sacamos, y cerramos. Y ahora vamos a continuar igual que en la suela por el otro lado de la cadena, con otros tres puntos bajos. Uno, dos, y aquí, en el último punto, tres. Y esta es la primera parte en la punta de la pantufla. Así es como empieza. Luego, para la segunda vuelta, vamos a dar la vuelta, y ahora lo que vamos a hacer es estirar un poco el punto. A partir de ahora ya no levantamos cadenetas de altura del punto. Solo estiramos un poco y buscamos esta primera cadeneta, pero solo por la mitad. No normalmente la buscamos por debajo de toda la cadeneta, en este caso solo por la mitad. Y la parte de atrás, sacamos, y cerramos los dos puntos. Y este es nuestro primer punto bajo, mirad. Y así es como vamos a empezar a partir de ahora las vueltas. Luego, en el siguiente punto, solo por la mitad, no por debajo, sino solo la mitad, la parte de atrás de la cadeneta. Sacamos, y cerramos. Segundo punto bajo. Uno, tres, y cuatro puntos bajos. Y aquí donde hemos hecho las dos cadenetas en la vuelta anterior, vamos a hacer un aumento. Y el aumento, ¿cómo es? Mirad, aquí están las dos cadenetas. Introducimos, sacamos, hacemos un punto bajo, otra vez dos cadenetas. Una, y dos, y otro punto bajo. Y este es el aumento que vamos a hacer en medio aquí siempre. Luego, vamos a terminar por el otro lado, los cuatro puntos que nos restan, otra vez solo por la mitad de la cadeneta. Vamos a terminar de aquí atrás, uno, dos, tres, y cuatro puntos bajos. Y esta es la segunda vuelta. Y esta es la segunda vuelta. Damos la vuelta. Y con este orden, vamos a continuar y en la siguiente vuelta. Mirad, otra vez estiramos un poco el punto, introducimos, sacamos, y cerramos. Luego hacemos, dos puntos bajos, tres, cuatro, veréis que trabajamos solo por la mitad de la cadeneta. Y cinco. Y en esta vuelta ya tenemos un punto más, ya que en la vuelta anterior hemos hecho un aumento. Y los dos laterales nos han crecido con un punto. Llegamos otra vez hasta las dos cadenetas aquí en medio, donde hacemos otra vez el mismo aumento de. Un punto bajo, dos cadenetas, una y dos. Y otra vez en el mismo espacio, hacemos otro punto bajo. Y otra vez tenemos el aumento. Y entonces, ¿qué vamos a hacer por aquí, por este lado? Otra vez buscaremos cinco puntos bajos. Uno solo por la mitad del punto. Uno, dos, tres. Cuatro y el quinto aquí, en el borde. Y ya tenemos la tercera vuelta. Damos la vuelta y continuamos con la cuarta, absolutamente de la misma manera, otra vez. Tiramos aquí desde el primer punto. Uno. Y aquí tendremos seis puntos. En vez de tener cinco, ya que hemos hecho un aumento, tendremos seis. Así que hacemos dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos bajos. Hacemos el aumento. Hacemos el aumento de un punto bajo, dos cadenetas y otro punto bajo. Otra vez nos tocan seis puntos por este lado. Seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ya tenemos la cuarta vuelta. Bueno, ya tenemos cuatro vueltas y lo que tenemos que hacer es continuar hasta tener ocho vueltas en total. Repitiendo siempre el mismo orden con el mismo aumento aquí en medio. Y en la última vuelta deberíamos de quedarnos con diez puntos por cada costado y un aumento en medio de dos puntos bajos más dos cadenetas. Y continuamos. Bueno, ya tenemos las primeras ocho vueltas con aumentos. Y como os dije, tenemos que tener por cada costado diez puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Una vez más el punto bajo del aumento. Son once puntos por cada costado y las dos cadenetas aquí en medio. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con otras cuatro vueltas pero sin hacer aumento. ¿Y eso cómo es? Vamos a ver. Primero vamos a empezar otra vez estirando un poco el hilo. Hacemos un punto bajo en el primer punto. Y luego continuamos con puntos bajos hasta llegar al centro donde normalmente hacemos aumentos. Pero vamos a parar justo un punto antes. O de otra manera dicho, podemos contar diez puntos bajos. Mirad, hasta aquí son diez puntos bajos. Y este es el número once. Este punto aquí lo vamos a saltar y directamente vamos a hacer un punto bajo. Es decir, hacemos aumentos pero los dos puntos laterales de la vuelta anterior los vamos a saltar. Así el tejido no nos va a aumentar. Este punto aquí lo saltamos. Podemos contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez puntos bajos. Hacemos en medio un punto bajo, dos cadenetas y otro punto bajo en el mismo espacio. Y entonces por el otro lado ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo otra vez. Saltar el primer punto, este aquí. Y desde el siguiente punto hacemos diez puntos bajos. Dos, tres, cuatro, diez puntos bajos. Y ya tenemos la primera vuelta. Así vamos a continuar hasta tener otras tres. Es decir, ya tenemos una, otras tres. En total cuatro vueltas tenemos que tener con este orden. Con este aumento que no aumenta puntos. De otra manera de decirlo. Bueno, para asegurarnos de que todo va bien podemos contar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis líneas que tenemos para la punta del pie. A partir de ahora lo que vamos a hacer es continuar haciendo los laterales. ¿Y eso cómo va a ser? Eso va a ser, primero vamos a empezar con los primeros once puntos. Es decir, los once puntos bajos que tenemos en este, en este costado los vamos a continuar tejiendo recto sin hacer ningún aumento. Y eso cómo es, mirad. Otra vez de la misma manera, absolutamente igual. Estiramos un poco, hacemos el mismo punto bajo aquí al inicio y continuamos. Dos, tres, cuatro, ocho, nueve. Y diez puntos bajos eran hasta aquí, si os acordáis, cuando hacíamos el aumento que no aumentaba. Es decir, este punto lo saltábamos. Ahora ya no lo saltamos a este punto. Mirad. Hacemos aquí un punto bajo. También el once. Damos la vuelta. Y otra vez continuamos estirando un poco, de la misma manera que por el otro costado. Y hacemos punto bajo desde el primer punto. Y otra vez continuamos y por este lado. Hasta llegar otra vez donde hemos empezado. Bueno, así es como nos quedan las veinticinco vueltas por este costado. Vamos a cortar el hilo a unos cuarenta, cincuenta centímetros. Este hilo lo vamos a necesitar, o sea que lo cortamos, pero lo vamos a utilizar. O sea que tenéis que dejaros un buen largo porque con este hilo vamos a unir la parte del talón. Lo que vamos a hacer es sacarlo de momento así, sin cerrar este punto. Y vamos a continuar por este lado, también haciendo veinticinco vueltas para ello. Bueno, buscamos aquí el primer punto desde la parte del aumento aquí. Estas dos cadenetas las dejamos en medio aquí. Vamos a, por medio solo de la cadeneta, vamos a enganchar el hilo para continuar por este lado tejiendo. Primero hacemos, pasamos el hilo y hacemos luego una cadeneta. Y luego desde el segundo punto continuamos con puntos bajos. Ya tenemos, este es el primero y este sería el segundo punto. Tres, cuatro, otra vez hasta tener los once puntos bajos y luego damos la vuelta. Absolutamente de la misma manera continuamos que por el otro lado, otra vez continuamos igual que el otro costado con veinticinco vueltas y continuamos. Bueno, así es como nos queda después de las veinticinco vueltas por este lado también el tejido. O sea, por ambos lados queda al lado izquierdo y ahora vamos a suspender, vamos a dejar un poquito en espera este hilo que viene del ovillo. Y vamos a continuar con este hilo y vamos a continuar uniendo la parte del talón. Para ello lo que vamos a hacer es buscar por ambos lados la mitad otra vez del primer punto. Mira, por aquí y por este lado también por aquí, solo por la mitad, pero por aquí por delante. Aquí por delante y aquí por la parte de atrás de la cadeneta. Ahora, con este mismo punto que hemos dejado aquí en espera, vamos a aprovechar para empezar a hacer puntos deslizados. Y puntos deslizados es solo pasar el punto por el medio de los dos puntos. Otra vez, por este lado, solo la parte de atrás del punto, el siguiente, y aquí buscamos el siguiente punto, la parte de delante. Y otra vez, pues hacemos puntos deslizados, pasando por el medio de los puntos que tenemos. Otra vez, por este lado, por delante, y aquí también. Pasamos y deslizamos. Así vamos a continuar hasta unir toda la parte del talón. No tienen que coincidir por ambos lados igual los puntos. No nos puede sobrar ni un punto por ningún lado. Aquí tenemos el último punto. Por este lado. Y el último punto por el otro lado. Que es este aquí. Hacemos el último punto deslizado. Y tiramos. Cuando terminamos la parte de la costura, vamos a dar otra vez, por la parte derecha del tejido, el último punto deslizado. Y aquí vamos a empezar a unir la parte de la suela con la base de la pantuflana. Este hilo aquí, que lo hemos dejado del ovillo, lo vamos a utilizar para iniciar con la parte de la suela. Aquí es donde tengo la parte del medio. Mirad, a cada vuelta, a cada línea le corresponden dos puntos. Mirad, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Que coinciden absolutamente igual que con los puntos de la parte de la suela. O sea, que no os va a sobrar, si vais bien, si seguís bien el orden, no os va a sobrar ni un punto. Así que empezamos por aquí. Buscamos este, debe de ser el medio. Aquí, desde el siguiente punto empezamos a unir. Hacemos un punto deslizado. Y luego aquí. En esta línea tenemos que sacar dos puntos. Uno. Otra vez en la misma línea aquí. Dos puntos. El segundo punto deslizado. Otra vez en la siguiente línea aquí. Hacemos un punto deslizado. Y luego aquí otro punto. A cada dos líneas le corresponden dos cadenetas por este lado, por la parte de la suela. Así que, si bien seguimos igual, tenemos que quedar con el centro en medio, con el centro de la punta de la pantufla. Nos tienen que coincidir con el centro y nos tienen que llegar a los puntos justos para llegar a la parte del talón en medio, aquí atrás. Así que continuamos. Bueno, porque veáis que no hay ni trampa ni cartón aquí. A cada punto le corresponde un punto. Aquí me quedan dos puntos para esta última línea. Y luego, aquí veréis, tengo un punto que está como escondido para esta línea que no es línea, que es la costura realmente. Y aquí vamos a hacer el último punto. Así que podamos engancharlo así bien. Y con eso terminamos de unir las dos partes. Vamos a tirar un poco, cortamos el hilo, sacamos del todo, buscamos la primera cadeneta o el primer punto con el que hemos empezado a unir. Luego metemos otra vez por donde sale. Voy a hacerlo otra vez con la aguja porque es mucho más fácil. Directamente por donde sale el mismo hilo aquí. Y vamos a esconder por el medio del borde por dentro este hilo. Vamos a hacer un nudo aquí un poco para asegurarlo. Y escondemos. Y bueno, así es como quedan las pantuflas. Tiene un número 40 aproximadamente con una medida de la suela de 22 centímetros. Y bueno, espero que os hayan gustado. Cualquier duda que tengáis siempre podéis escribir en la página de Facebook, Instagram o los comentarios de YouTube. También os invito a suscribiros. Es gratis. ¡Hasta luego!